Bueno, pero en temas más esperanzadores, hoy tenemos el placer de presentar a otro de nuestros héroes. Se trata del niño Cristian Pérez, quien cruzó solo la frontera. Rosa María Orbach nos dice que su experiencia lo convirtió en el vocero de los menores indocumentados. Cierre de ediciones amigo de Cristian, ya que conocimos su historia a fondo cuando cruzó solito la frontera hace un año. Desde El Salvador llegué a Guatemala y de Guatemala a México y ya en la frontera México y Estados Unidos, migración me encontró. Cristian se ha dedicado a llevar el mensaje a su comunidad. Tiene el deseo de que el gobierno de este país abra los centros de detención que son inhumanos para seres inocentes que solo piden una oportunidad. Los centros de detenciones son tristes y malos porque muy helados. Tratan muy mal a los niños. Antes de que la patrulla fronteriza entregara a Cristian a los brazos de su madre, él vivió y sufrió en carne propia lo que viven miles de niños inmigrantes. Es por eso que se ha convertido en un héroe y activista que lucha por los derechos de todos esos menores inmigrantes indocumentados. Sandra, madre de Cristian, se siente orgullosa de su hijo. Juntos están recuperando esos años de ausencia, de tristeza y dolor. Hoy solo existe amor y entendimiento. Él quiere ser un activista y quiere luchar por los inmigrantes. Hola, soy Cristian Pérez y estoy muy contenta de participar en los premios de la radio porque yo estoy luchando por los niños y las madres inmigrantes que están en los centros de detenciones. Te invito a luchar conmigo. Desde Los Ángeles, California, Rosa María Orbach. Cierre de edición.